Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Estimadas y estimados estudiantes del Perú, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo programa radial de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación, para que desarrollen capacidades de gestores de proyectos de emprendimiento y se preparen para el mundo del trabajo. Este programa está elaborado para estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria en el área de Educación para el Trabajo. En la situación que estamos viviendo, es necesario recordar y poner en práctica el cuidado de nuestra salud, ya que estamos juntos en la lucha contra la COVID-19. Recuerden lavarse las manos, usar la mascarilla correctamente y mantener el distanciamiento social fuera de casa. También, les damos la más cordial bienvenida a Miguel y Lucía, quienes, desde Ucayali y Ayacucho, van a compartir con nosotros el programa radial del día de hoy. Y aprovechamos su presencia para preguntarle a Lucía, ¿qué aprendimos en el programa anterior? Hola, amigas y amigos. Sí, maestro. En el programa anterior, desarrollamos las dos primeras fases de la metodología del Design Thinking y también aprendimos a elaborar la entrevista y el mapa de empatía. Muy bien, estudiantes. ¿Y cómo elaboraron su entrevista? Miguel, ¿nos podrías contar cómo lo hiciste? Buen día con todas y todos. Maestro, yo entrevisté a mis familiares, vecinas y vecinos, quienes se sintieron muy alegres porque los convoqué para que sean parte de mi actividad y pudieron expresarse abiertamente al responder mis preguntas. Genial, Miguel. ¿Y qué tipo de preguntas les hiciste a tus vecinos? Gracias, maestro. Las preguntas que les hice fueron abiertas y pudimos conversar sobre las potencialidades y riquezas de nuestra comunidad. Ellos conocen bien todas las potencialidades de nuestra comunidad. Realmente, me di cuenta de que tenemos una gran diversidad de recursos naturales para poder impulsar proyectos de emprendimiento. Excelente, estudiantes. Muy buen trabajo. Esta semana continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje. Por ello, a este programa lo hemos denominado Elaboramos y validamos prototipos para promover proyectos de emprendimiento. ¿Y qué aprenderemos, maestro, en este programa radial? En este programa radial, aprenderán a generar alternativas de solución creativas e innovadoras, así como a elaborar y evaluar prototipos con posibles usuarios para mejorar la propuesta y promover proyectos de emprendimiento, aprovechando las potencialidades de la comunidad. Maestro, ¿cómo generamos, elaboramos y evaluamos prototipos? Primero, vamos a desarrollar la tercera fase de la metodología del Design Thinking, IDEAR, utilizando la técnica del Figure Storming, que significa figura de asalto. Luego, vamos a continuar elaborando prototipos que aprovechen las potencialidades de la comunidad. Y, finalmente, evaluaremos el prototipo utilizando la malla receptora para mejorarlo. Muy interesante el tema, maestro. Entonces, ¿podremos ser gestores de emprendimientos? Por supuesto que sí, Miguel. Ese es el motivo por el cual estoy aquí, para que logren desarrollar la competencia de gestionar proyectos de emprendimiento económico o social. Bien, Lucía y Miguel. Tenemos el reto de formular la idea-solución que satisfaga las necesidades de los usuarios. Para crear prototipos y evaluarlos. Teniendo en cuenta las riquezas y potencialidades de nuestra comunidad que nos permitan tener posibles emprendimientos. Frente a este reto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué ideas creativas plantearemos para elaborar prototipos y evaluarlos? Bien, estudiantes. Llegó la hora de iniciar con la tercera fase del Design Thinking. ¿De qué fase estamos hablando, Lucía? De la fase Idear, maestro. Y seguro que aplicaremos algunas técnicas para elegir la idea creativa que satisfaga las necesidades de los usuarios. Así es, Lucía. Empezamos con esta pregunta. ¿Qué piensas cuando quieres solucionar un problema de forma diferente y te dicen que no hay solución? Me atrevo a buscar una solución. Aunque nunca nadie lo haya realizado antes. Excelente, Miguel. Estoy seguro de que nuestros oyentes piensan lo mismo. Son estudiantes que no aceptan que les digan que algo es imposible y buscan una solución. Aunque nadie se haya atrevido a hacerlo. Son de los que motivan e inspiran a otras personas. Sí, maestro. Pues nos atrevemos a hacer cosas nuevas para obtener distintos resultados, buscando una estrategia y trabajando de manera cooperativa y colaborativa con mi familia y comunidad. Maestro, ¿y cómo podrías saber cuál de mis ideas creativas es la correcta? Excelente pregunta, Lucía. Para ello, utilizaremos la técnica del figure storming. Maestro, ¿en qué consiste la técnica del figure storming? Consiste en ponernos en el lugar de una determinada persona, en especial de un personaje público que todos conocen y mirar la situación desde su punto de vista para resolver un problema o necesidad. ¿Y cómo aplicamos esta técnica? ¿Recuerdan que generaron la pregunta retadora en la clase anterior? Bien, empezamos escribiendo en una hoja, en la parte superior, la pregunta retadora que generaron. Luego, seleccionamos un personaje, por ejemplo, Gastón Acurio. Y nos preguntamos, ¿cómo respondería Gastón a la pregunta retadora considerando las potencialidades de la comunidad? Es decir, nosotros vamos a responder la pregunta retadora como si fuéramos Gastón. ¿Se entendió lo que se tiene que hacer? Sí, maestro. Nos ponemos en el lugar de Gastón para responder. Pero, ¿nos podría dar un ejemplo? ¡Claro que sí! Vamos a tomar como ejemplo la pregunta retadora que realizó Pablo desde Huancabelica, que dice, ¿Cómo podríamos incrementar el turismo de aventura para adultos en nuestra región de Huancabelica? Entonces, nos preguntamos, ¿cómo respondería Gastón a la pregunta, ¿cómo podría incrementar el turismo de aventura para adultos en nuestra región de Huancabelica? Me quedó claro, maestro. Entonces, pensando como Gastón, propondríamos las ideas. Bien, ahora podrían convocar a su familia para que les puedan ayudar. Es tu turno de elegir el personaje y contestar a la pregunta retadora, generando ideas creativas. Estas ideas creativas deben utilizar de alguna forma las potencialidades de tu comunidad. Maestro, ¿y con todas esas ideas, qué haremos? Ahora, es necesario seleccionar la mejor idea-solución dentro de las muchas ideas generadas en la actividad anterior. Para ello, consideraremos criterios de evaluación, también llamados ítems. ¿Cuáles son los criterios que vamos a considerar para la elección de las ideas? Interesante pregunta, Miguel. Los criterios son los siguientes. Es original. Brinda solución al problema encontrado. Es fuera de lo común. Aprovecha las potencialidades de la localidad. Es económico. Es fácil de implementar o realizar. ¿Cuáles son los valores de calificación de los criterios o ítems? Excelente pregunta, Lucía. Lo que harán será analizar las ideas innovadoras y calificarlas de 0 a 5. Según el valor que le asignen al cumplimiento o no de cada criterio. Y la idea ganadora será la que obtenga el mayor puntaje. ¡Bravo, chicas y chicos! Desde Arequipa, Félix envía un mensaje de texto y nos dice que ya elaboró la técnica del figure storming. Y su idea creativa es chompas elaboradas con lana de alpaca con diseños juveniles. Maestro, ¿cómo podemos saber si realmente esta propuesta funciona o satisface las expectativas de los usuarios? ¡Bien, Miguel! Vamos a iniciar la fase prototipar, que es la cuarta fase de la metodología del design thinking. Y para dar respuestas a estas interrogantes debemos prototipar, es decir, convertir esa idea en algo real, observable, palpable, de manera que podamos evaluar ese prototipo con los usuarios y, luego, hacer los ajustes respectivos para mejorarlo. ¿Y cómo podemos elaborar un prototipo? Para elaborar un prototipo, podemos realizar un dibujo, boceto, maquetas o modelados con diversos materiales, como arcilla o material de reuso, historietas, juegos de roles, entre otros. Elijamos la forma más rápida, barata y posible de construirlo. Maestro, ¿cuál de todos los prototipos puedo realizar? Buena pregunta, Miguel. Debes elegir el tipo de prototipo que se adecue a tu propuesta. Organiza los materiales necesarios y elabora el prototipo que satisfaga las necesidades de los usuarios y que aproveche las potencialidades de tu comunidad. ¿Nos podría dar un ejemplo, maestro? ¡Claro! Desde Arequipa, Félix nos dijo que quiere prototipar chompas elaboradas con lana de alpaca con diseños juveniles. ¿Cuál de los prototipos crees que es más adecuado para las chompas de Félix? ¿Una historieta? ¿Dibujos o bocetos? ¿O una maqueta? Los dibujos o bocetos, maestro. ¡Bien! ¿Y por qué crees que es conveniente ese prototipo, Lucía? Porque una serie de dibujos sobre los diferentes modelos de chompas que quiero ofrecer sería algo sencillo y fácil de realizar. Además, me permitiría interactuar con el público y recoger sus opiniones sobre los modelos presentados. ¡Excelente, Lucía! Ahora, acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar tus actividades y elabora un prototipo de acuerdo a tu idea creativa. Aprovechando las potencialidades de tu comunidad. Gracias, maestro. Utilizaré mis materiales para elaborar mi prototipo. Amigas y amigos, ustedes también empiecen a elaborar su prototipo. Y si este tiempo no es suficiente, lo pueden terminar al finalizar el programa. ¡Bravo! ¡Saludos a Cusco! Desde ahí, Javier nos envía una fotografía al WhatsApp y nos dice que ya elaboró su prototipo. Un dibujo del chullo con mascarilla facial. ¡Excelente, Javier! Maestro, ¿y ahora cómo sé que mi prototipo va a ser útil para mis usuarios? Bien, Miguel, vamos a iniciar la fase Evaluar, que es la quinta fase de la metodología del Design Thinking, en la cual probaremos nuestros prototipos con los usuarios que hemos entrevistado, de preferencia. Es muy importante tener en cuenta las opiniones de los usuarios, porque nos ayudarán a identificar mejoras a posibles fallas y carencias del prototipo. Maestro, ¿en este contexto de pandemia, sería muy difícil probar nuestro prototipo con los usuarios? Por supuesto, Miguel. Por ello, ahora vamos a evaluar con nuestros familiares como usuarios. Entrégales tus prototipos sin explicar nada. Deja que cada persona interprete el objeto. Observa tanto el uso como el mal uso de lo que le entregas y cómo interactúan con él. Posteriormente, escucha todo lo que tengan que decir al respecto y responde a sus preguntas. ¿Qué técnica podríamos utilizar para evaluar nuestro prototipo, maestro? Utilizaremos la malla receptora para facilitar la recopilación de la información en tiempo real, cuando presenten sus modelos y prototipos. Maestro, ¿cómo podríamos realizar la malla receptora? Bien, Miguel. Es hora de que todos juntos elaboremos la malla receptora de información. Necesito que busquen los siguientes materiales. Una hoja de papel, ya sea bond o cuadriculada. Lapiceros o plumones. Y goma. Todas y todos vamos a seguir el procedimiento. Primer paso. Divide en cuatro cuadrantes la hoja que tengas. Segundo paso. Dibuja un signo más en el cuadrante superior izquierdo. Un triángulo en el cuadrante superior derecho. Un signo de interrogación en el cuadrante inferior izquierdo. Y un foco en el cuadrante inferior derecho. Tercer paso. Llegó el momento de aplicar la malla receptora, considerando lo que aportaron tus usuarios a tu prototipo. Uno. Si tienen nuevas ideas, las escriben en el cuadrante inferior derecho. Dos. Si tienen dudas, las escriben en el cuadrante inferior izquierdo. Tres. Si hay críticas constructivas, las escriben en el cuadrante superior derecho. Cuatro. Si hay comentarios interesantes, los escriben en el cuadrante superior izquierdo. Maestro, ¿y a qué conclusiones llegaría con las respuestas de mis usuarios en la malla receptora? Buena pregunta, Lucía. Según las respuestas que serán brindadas por nuestros usuarios en la malla receptora, llegaríamos a estos resultados. Si el problema está correctamente definido, pero el prototipo elaborado no permitió una adecuada interacción con la usuaria o el usuario, es necesario mejorarlo. Si el problema no está correctamente definido, el prototipo no resuelve el problema o quedan muchas dudas, tal vez se deba descartar la idea e iniciar otra vez. Si el problema está correctamente definido y el prototipo resuelve el problema, pero ha surgido una nueva idea, hay que analizarla, porque puede ser una solución más fácil o menos costosa. Si el problema está correctamente definido, el prototipo soluciona el problema y satisface las expectativas del usuario o el usuario, ¡genial! ¡Buen prototipo! Bien, ahora analiza los resultados y responde. ¿A qué conclusiones llegaste después de aplicar la malla receptora de información? Gracias, maestro. Ahora evaluaré mi prototipo utilizando la malla receptora. Ya entendí que es una fase esencial del Design Thinking, pues ayuda a identificar errores y posibles carencias que puede tener el prototipo, ya que, con base en las pruebas, se pueden presentar diversas mejoras o cambios. Amigas y amigos, ustedes también terminen de evaluar su prototipo, escribir la conclusión y presentar su evidencia de aprendizaje a sus maestras o maestros. Recuerden guardarlo en su portafolio. ¡Bravo, estudiantes! Desde Junín, Alex envió un mensaje de texto al WhatsApp y nos dice que ya evaluó su prototipo utilizando la malla receptora. Como conclusión, determinó que el problema está correctamente definido. El prototipo soluciona el problema y satisface las expectativas del usuario o el usuario. ¡Ya casi estamos terminando! ¡Felicitaciones, estudiantes, por participar en esta aventura de aprendizaje! Antes de despedirnos, reflexionemos sobre el logro de nuestros aprendizajes con algunas preguntas. ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? ¿Por qué crees que es importante seguir los pasos del Design Thinking? Maestro, estos aprendizajes me sirven para ser una emprendedora y sacarles provecho a las riquezas y potencialidades que tiene mi comunidad. Desde Ucayali, Andrea nos escribió un mensaje de texto en el que nos dice que es importante seguir los pasos del Design Thinking porque nos permite ser gestores de proyectos de emprendimiento, analizar problemas de la comunidad y resolverlos colectivamente con soluciones innovadoras y creativas. Me siento contento y quiero felicitar a nuestras y nuestros estudiantes de todo el país por sus participaciones. Hemos terminado la segunda experiencia de aprendizaje en la que logramos aplicar la metodología Design Thinking para crear prototipos de proyectos de emprendimientos con riquezas y potencialidades de nuestra comunidad que nos permitan generar trabajo en las familias. ¡Gracias, maestro! Fue un gusto ser parte del programa y compartir nuestros conocimientos y experiencias. ¡Gracias a todas y a todos! En general, me encantó estar en este programa radial y espero reencontrarnos para poder aprender cosas nuevas. ¡Cuídense! Estimada madre y estimado padre de familia, continúa acompañando a tu hija o hijo en su programa Aprendo en Casa en los siguientes aspectos. Primero, a idear soluciones al problema que se planteó. Segundo, a elaborar el prototipo solución. Y tercero, a evaluar su prototipo aplicando la malla receptora. Bríndale las condiciones para que escuche estas emisiones radiales y realice sus actividades, ya que tu apoyo es muy importante para su aprendizaje. Estimada y estimado docente, reconocemos que tu esfuerzo y tu compromiso son valiosos para el logro de los aprendizajes. Por ello, continúa escuchando las sesiones para que acompañes y retroalimentes de manera efectiva a tus estudiantes. Finalmente, asegúrate de que elaboren y evalúen sus prototipos, considerando que son gestores de sus proyectos de emprendimiento. Muy bien, estudiantes de todo el Perú. Nos reencontramos en el próximo programa que desarrollaremos la siguiente semana, a esta misma hora y en esta misma emisora radial. Asimismo, comparte tus actividades aprendidas con tu familia. Recuerda guardar tus actividades en tu portafolio, porque se utilizarán cuando regresemos a clases. Abrazos virtuales para todas y todos. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos, venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Quedarse en casa nos motiva a desarrollar la creatividad para realizar actividades físicas, variadas y amenas, que mantengan a todos con el ánimo arriba. Pueden jugar, hacer ejercicio, usar las escaleras, realizar actividades de organización de la vivienda. Son oportunidades para compartir en familia y mantener el optimismo. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú